La cultura y el deporte han sido dos elementos claves y fundamentales. Dos ámbitos necesarios desde el punto de vista de la salud física y emocional, pero también desde el de vertebración de territorio y garantía de derechos como la accesibilidad cultural o la práctica deportiva. Conocer y apreciar el pasado para afrontar el presente y proyectar el futuro, garantizar la participación de la ciudadanía en la creación artística, avanzar en la profesionalización del sector o facilitar el acceso a la lectura aun sin tener biblioteca, son hitos que nos posicionan como una comunidad comprometida con la cultura. Y también el deporte construye Navarra, desde luego con sus éxitos, pero no podemos olvidar el compromiso de los agentes deportivos, clubes, federaciones y deportistas que trabajan para hacer crecer la familia del deporte, haciéndolo más inclusivo y visibilizando la presencia de la mujer en todos los estamentos. Y en ambas cuestiones, cultura y deporte, la colaboración entre administraciones ha sido indispensable para ofrecer a la ciudadanía mejores instalaciones, atractivas programaciones culturales y adecuada oferta deportiva. Porque estamos convencidos de que cultura y deporte son elementos de cohesión social, de encuentro entre diferentes que enriquecen desde la diversidad, la tolerancia y el respeto, imprescindibles para avanzar en una Navarra plural, abierta y solidaria. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.